Este 13 de febrero se estrenará en Arequipa la película El Vientre, la primera cinta de suspenso del cine nacional. La película fue dirigida por Daniel Rodríguez y protagonizada por Vanessa Saba. El Vientre es una película de suspenso psicológico, se filmó en cuatro semanas en Chosica el año pasado. Hemos tenido 10 meses de postproducción y la estamos presentando ahora el 13 de febrero en 70 salas a nivel nacional. El Vientre cuenta la historia de Silvia, Vanessa Saba, una viuda de 45 años que obsesionada por tener un bebé, trama un plan para tomar el control de Mercedes, una jovencita ingenua a la que ve como fértil huérfana, perfecta para concretar sus maquiavélicos deseos. Bueno, es una película que costa, digamos, si sumamos rodaje, producción y postproducción y distribución, el presupuesto completo de la película está en más o menos 400 mil dólares. La película se exhibirá en simultáneo en 70 salas de cine de todo el país. No se me ha hecho tan difícil a la hora de la grabación porque ya hemos venido preparándonos un mes y medio, en reuniones, en ensayos en la misma locación, fui a ver un parto en vivo. O sea, ha habido un trabajo muy intenso, muy interno, ¿no?, explorando el personaje, encontrándole cositas, detalles, viendo películas, referencias de películas y todo, todo el río. La nueva cinta, producida por Cinecor, viene despertando gran expectativa tras la exhibición de sus primeros avances debido a sus impactantes escenas de intriga y suspenso. El guión fue escrito por Daniel Rodríguez Risco junto a su hermano Gonzalo Rodríguez Risco. Este esfuerzo compartido les valió el premio otorgado por el Fondo Ibermedia 2010 de España en la categoría de coproducción. Este es un personaje muy importante, muy bien trabajado y con una superproducción. Y se va a ver en 60 ciudades a nivel nacional y acá se van a ver en los dos cines de Arequipa, en Cineplan y Cinemarca. Así que los invito a todos los arequipeños a que vayan a ver la película del vientre, una película de suspenso e intriga. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha.